Hablando del tema número uno, el más hablado en Tailandia, y es justamente este tren llamado ¿Por qué volvió Build? Y pasó de 73.000 a 247.000, si me hicieras, los tailandeses están sumamente enojados. Y esto tiene que ver con que los chicos de Beyond Cloud, la mayoría, luego de las disculpas de Build, pues diciendo que los chats eran realmente de él, y pues básicamente se disculpaba. Y aunque él recalcó que ya no es esa persona que él dejó todo esto en el pasado, repentinamente sus compañeros de trabajo, desde el CEO de Beyond Cloud, Myla, Po, Jeb, Perth, Az, JJ, incluso la hermana de Very Good, decidieron dejarlo simultáneamente. Sobre este acontecimiento y cuál es el contexto, te lo voy a resumir a continuación. Si hubiera sido solamente por los chats del aspecto financiero, muchos tailandeses recalcaron que solamente el CEO de Beyond Cloud lo hubiera dejado de seguir. Algo que llamó la atención sin duda fue que Jeb Satur lo dejó de seguir también, siendo que en los chats que se publicaron el día de ayer también se hablaba de Jeb y Bart God, y el favoritismo que supuestamente tenía el CEO de Beyond Cloud hacia ellos. Y por lo cual, la respuesta de Jeb, él lo dejó de seguir y punto. Sobre un aspecto controversial sin duda fue la revelación de que Bubble o Borbujas fue dado por Poi y no por ellos dos. Algo por lo que todo el mundo tomó la entrevista del día de ayer a Bible como una indirecta hacia este asunto. Él recalcó que el nombre Visumbadi es el nombre del fandom de Bible solamente. Dijo que él se lo otorgó por sí mismo a su fandom porque es una manera de agradecerles. Todo el apoyo que ellos le han dado sea en línea, sea de manera presencial, también se refirió a sus fans extranjeros quienes vuelan hacia Tailandia para verlo. Y pues sí, todos tomaron sus agradecimientos. La manera en la que él recalcó que el nombre de fandom fue dado por sí mismo, por él, pues como una indirecta a la situación que se estaba dando. Algo quizá triste fue ver que en los chats se referían a la orientación de JJ y su relación con Az. Y si misielas Az era uno de los amigos más cercanos que tenía a Bilt, y algo por lo que a todo el mundo le resultó extraño que tanto JJ como Az dejaran de seguir a Bilt simultáneamente. Luego de sus disculpas y los supuestos chats. Sobre esto en particular hay que decir que la hermana de Bilt usó esta imagen de su hermano diciendo que la fuerza te acompaña. Ellos estaban haciendo méritos. Y pues que creen JJ automáticamente el día de hoy puso este post en su cuenta de Instagram recalcando las siguientes palabras. Todo tiene su propio tiempo. Incluso nosotros mismos, nadie, nunca puede desear lo que no es suyo. Alguien que hace daño y causa tanto sufrimiento jamás sostendrá nada porque no conoce el verdadero sufrimiento. Solamente tendrán una buena vida. Quien haga méritos cuando haya pecado. Quien reconozca cuando haga el bien, pero también cuando haga el mal en su vida. Sobre esta parábola de Buda, pues muchas personas lo tomaron como una indirecta hacia la situación de los supuestos chats. En donde se asumía que JJ y Az estaban relacionándose de manera privada. Siendo que este y es un aspecto muy delicado de su parte. Pues todo el mundo le dio la razón a JJ. Los también tienen entendido que solamente Bilt se disculpó por el aspecto financiero. Pero como les digo, los ceilandeses explicaron esto. Diciendo que si hubiera sido solamente por el aspecto financiero. Solamente el CEO de Avion Cloud hubieran dejado de seguir a Bilt. No todos los chicos. Durante todos los escándalos que se han venido dando durante todo el año. Ustedes ven que ellos jamás lo dejaron de seguir. Todos lo estaban siguiendo. Pero cuando él se disculpó el día de ayer sobre los chats que salieron en la madrugada. Realmente el ver que todos lo dejaron de seguir. Dejó aspectos divididos en los fans. Así que mis cielas veremos qué pasa al final con todo este asunto. Pero sin duda les informaremos más al respecto. Ahora hablemos de AirMix. Y es que mis cielas, luego de ver este Instagram Story de Earth de lo más cómodo. Presumiéndonos a su amado patito. Pues muchas personas notaron que Mix estaba presumiendo su comida. Pero qué creen mis cielas, los dos estaban juntos. De hecho Earth estaba haciendo de las suyas en la casa de Mix. No solamente estaba molestándolo con ese patito. Diciendo que estaba poniendo los huevos. Pero sobre todo Mix estaba cocinándole. Sí mis cielas, él estaba haciendo la comida. Mientras nuestro querido Earth jugaba. Pero también lo ayudaba. ¿Y cómo lo ayudaba? Pues viendo a los bebés. Porque esta pareja tiene hijos en común. Y por lo cual los dos estaban muy ocupados. El uno cocinando y el otro ayudando a limpiar. Y ayudando con los bebés. Incluso sus cuentas de Instagram. Se hicieron un love scrum. Porque pusieron los dos a uno de sus bebés. Dejando en claro que Earth Mix cada día más esposos. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestro querido Win. Y es que luego que se la pasara a Bombi con su querido Bride. Una noche antes de volar a Hong Kong. Pues yo les dije que él tenía que volver a este país. Y pues por supuesto él fue recibido como lo que es. Un rey. Hubieron cientos de fans esperándolo en el aeropuerto. Pero sobre todo la mayoría recalcó la humildad de Win. Win jamás pierde la oportunidad para saludar a los fans. Para agradecerles. Y sobre todo también se enalteció la habilidad de Mami P.E. De cargar esas maletasas que tenía Win. Algo que se recalcó sin duda por parte de los fans. Fue que Win fue vestido no solamente con un outfit. De la marca que Bride y Win compraron en Japón. Sino también fue puesto uno de los collares de la marca Ambush. Que Bride le compró. Porque con todas las cosas que te da tu querido bro. Es cosa de Win. Así que nosotros podemos decir. Bride y Win duren mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Force Book y su fan meeting. Y es que luego de que Force publicara Book dormido. Pues muchas personas en el fan meeting. Enaltecieron algo muy positivo. Principalmente que ellos dos son súper humildes. Tenían una alegría enorme por saludar a cada uno de los fans. Si nos centramos en el evento. Hay que decir que aquí se le preguntó a Book. Si hay algo de Force que nadie sepa. Y él resaltó que Force siempre se preocupa por él. Él dijo. Llegamos a Japón. Y aunque era muy tarde. Yo quería salir esa noche. Porque era la primera vez que yo venía a Japón. Algo por lo que Force increíblemente. Aunque él tenía sueño. Me llevó a caminar. Pero cuánto se ama esta pareja. Quiero decirles que durante todo el evento. Force se dejó poner los stickers. Y andaba con una sonrisota de oreja a oreja. Era súper amable. Y sobre todo súper cariñoso. Cuando ellos comenzaron a cantar. Se abrazaron en medio del escenario. Y Force es una persona que protege a Book de todo. Literalmente habían algunos baches en el suelo. Y él se recargó en Book. Para tratar de sostenerlos. Para que no se cayera. O no tuviera ningún accidente. Pues él se preocupó por eso. Además de que aprovechó las oportunidades. Que le dio la vida. Literalmente cuando estaban hablando el uno al otro. Él decidió darle un beso a su querido Book. Porque darle un beso a tu bro. Es cosa de bros. Así que nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Jem Ford. Y es que luego de haber escuchado a Jem. Invitar a Ford a estudiar juntos. Los dos solos. Además de invitarlo a caminar en la universidad. Recordemos que Ford. Entró a la chula University. Que es la misma de Jem. Pero no es todo. Agárrese. Justamente. Ellos tuvieron unas grabaciones. En donde los fans. Recalcaron lo cariñoso que es Ford. Literalmente. Mientras estaban ya terminando las grabaciones. Se dio cuenta que Jem. Estaba sudando. Así que tomó un pañuelo. Y cuando se sentó. Comenzó a ayudarlo a limpiarse la carita. Porque ayudar a tu bro. Es cosa de bros. Pero no es todo. De hecho. Una fan dijo que fue tan suertuda. Que cuando entró al restaurante. Se dio cuenta que estaba ahí. Nuestro querido Jem. Y pues no estaba solo. Porque luego llegó Ford. Y pues sí mis hielas. Ellos dos estaban en la onda del amor. Todos recalcan que Jem es una persona muy cariñosa. Cuando ellos estaban comiendo. Ford no quería comerse unas cosas. Y Jem tomó un tenedor. Y comenzó a comerse las cosas que no quería comerse Ford. Además de que durante todo su paso por el restaurante. Jem se pasó abrazado a su querido bro. Y esto también sucedió. Cuando ellos ya se estaban yendo. Los fans los vieron en el ascensor. Y notaron que Jem estaba viendo que estaba haciendo Ford en el celular. Pero tan pronto escuchó la voz de los fans. Se alejó. Cosas que nos dejan claro que este vínculo cada día se hace más fuerte. Y sobre todo nosotros podemos decir. Jem Ford duren mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de nuestra pareja locamente enamorada. Y es que justamente el día de hoy. Pitchak nos despoiló que los dos estaban usando sus zapatos de pareja. Y los dos estaban trabajando juntos. Porque andar juntos siempre es cosa de bros. Pero no es todo de hecho. Algo que nos dejó a todas clowns fue el en vivo de John. En donde Naravit se metió y dijo. Tú John eres guapo ¿verdad? Y John al final le cambió la respuesta diciéndole. ¿Quién puede competir contigo Naravit? Nadie puede competir excepto Pugui. Y si mis cielas. Si ustedes no saben. John tiene una ship imaginaria con Pugui. De hecho en el anterior en vivo que hizo. Él dijo que Pugui le parecía un tipo ideal. Dijo que si bien Dung es una persona que siempre lo escucha. Pugui es muy diferente. Él dijo que siempre. Cuando ellos hablan entre sí. Pugui es una persona que no se queda callado. Él siempre da sus propias opiniones. Y por lo cual dijo que eso le parecía muy atractivo de su parte. Dijo te amo Pugui. Eres un chico muy lindo. Desde ahí en adelante. Desde este en vivo. Naravit siempre se lo ha visto alerta. Cuando ve que John y Pugui están juntos. Él hace todo lo posible por ponerse en medio. Por alejarlo. Pero el día de hoy. Fue el día en que todos pusieran celoso a Naravit. Literalmente Pugui puso este post en Twitter. Siendo al principio pensé que yo tuve trabajo con Ford. Y básicamente Pugui se refería a este clip. En donde Jem se parece muchísimo a Pugui físicamente. Pero él no fue el único que vio ese post. Porque luego Naravit vio este de una fan diciendo. Gran fan de Jem Pugui. Eres otra de mis parejas favoritas. Algo por lo que Naravit reposteó esto. Diciendo. Esta mañana estaba navegando en Twitter. Y le eché un vistazo hasta que encontré esta publicación. Y tuve que decir. Ok. Si en mi cielo se le estaba celoso. Y por lo cual todos los fans han mencionado. Que poner celoso a Naravit es bastante fácil. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Min y Pin. Y es que mis dielas. Ellos están grabando su serie. Por lo que en las fotos de Pin. Como siempre sale el individuo Min. Y pues si. Durante las grabaciones. Min spoileó que él se había lastimado. Como ustedes pueden ver. Porque él está siendo de guardaespaldas. En este personaje. Pues póngase en las pelucas. Porque ustedes recuerdan a Pifa. Quien cuando Min publicó estas fotos de Zulacor. Pues él terminó diciéndole. Mantén tu energía para cuidar a Pin también. Pues quiero decirles que Pifa lo hizo de nuevo. Él publicó este Instagram Story. Y pues todo el mundo estaba curiosísimo. Porque luego él publicó que estaban comiendo. Pero luego publicó una Instagram Story. En donde claramente se veía que Min y Pin estaban comiendo. Pero comiendo solamente los dos. Algo que se corroboró luego por la Instagram Story. Y de Pin en cambio. En donde él estaba despierto. Y Min estaba a su lado dormido. Sí, mi celas. Que comer y estar en todas partes juntos con tu bro. Es cosa de bros. Así que siempre juntos. Nunca y juntos.